12. Acuario. Es el signo que rechaza los conflictos, se los conoce como altruistas, pero tenga cuidado en hacer enojar un acuario, son muy tolerantes pero cuando se proponen algo, van por ello. Este signo es más racional, prefieren más la razón, que el corazón. Si te tienen algo que decir, te lo dirá sin importar las consecuencias. En un enfrentamiento ganarás sin llegar a ser la víctima, y eso le dará ventaja ante los demás, los acuarianos difícilmente se enamoran, juegan con las emociones por lo que tienen poder sobre la mente de los otros. Como asesinan. Si un acuariano desea matar, lo hará de la forma más inteligente y extraña, son metodológicos. Expertos francotiradores, los acuarios criminales, tienen una tendencia a cometer crímenes relacionados con la venganza. Su poder de manipulación es amplio, el acuariano tiene una gran habilidad, de hacer parecer que todo fue un accidente. Puesto 11. Virgo. Los nacidos bajo el signo de Virgo, generalmente son personas amantes de la perfección, analíticos y pacientes. Estas capacidades de análisis los llevan a ser obsesivos al momento de defender sus intereses o creencias, son muy orgullosos, por lo cual en un Virgo enojado, pelea a capa y espada. Como asesina. Los asesinos del signo de Virgo pueden llegar a ser psicópatas puros, su especialidad es la premeditación, Virgo imagina segundo a segundo cómo ocurrirá y será la muerte de su víctima. Virgo puede ser clasificado como peligroso, sin embargo son más propensos al fraude y robo, son muy metodológicos, y logran robos cibernéticos, siendo excelentes hackers. Puesto 10. Libra. Los Libras son pacientes y equilibrados, siempre en cuando, nadie amedrente su paz, pero eligen la violencia y el asesinato cuando otros se aprovechan de ellos. Los Libras no tienen sentido de culpa, por lo que suele herirte emocionalmente con palabras duras, tratará de humillarte y desequilibrarte emocionalmente, llevándote al suicidio. Como asesinan. Los Libras matan de forma cobarde y cómoda, un Libra trata siempre de no correr riesgos y no dejar huellas. Casi siempre se ganan la confianza de su víctima, para llevar una breve conversación, que luego termina con el asesinato de su víctima. Uno de sus principales métodos son el veneno y la estrangulación, un asesino de este signo, es muy difícil de identificar, porque tienen un gran equilibrio emocional, y saben fingir a tal punto, que puede llorar hipócritamente, al lado de los familiares de su víctima, pasando desapercibido ante todos. Puesto 9. Sagitario. A pesar que Sagitario perdona rápido y olvida fácil, tienen un genio insufrible y repentino. Su sentido infantil los lleva a ser caprichosos. Son muy fáciles de provocar, este signo gusta de programar venganzas. Sagitario es el más peligroso entre los signos de fuego, por su gran habilidad de ocultar y escapar, los hace difíciles de identificar. Como asesina. Un asesino de este signo, son calculadores y un gran estratega, pero de carácter incontrolable, premedita sus actos para matar, de forma fría y lenta, le gusta torturar a sus víctimas, sin sentir culpa alguna. No comenta su acción, y siempre oculta las pruebas detalle a detalle. El Sagitario es veloz y puede matar a luz del día o de noche, prefiere los espacios abiertos para luego escapar sin dejar rastro alguno, y si es necesario regresan al lugar del crimen, para borrar toda prueba, hay de ti si te interpones, porque no dudará, en eliminarte también. Puesto 8. Tauro. Se caracterizan por ser conservadores y trabajadores. Sin embargo, su perseverancia los lleva a la necedad y se vuelven tercos y testaludos. Los nacidos bajo este signo tienen un carácter temperamental y son lo suficientemente inteligentes para planificar y llevar a cabo sus crímenes de manera solitaria. Los Tauros no descansan hasta saciar su sed de venganza, disfrutan que le imploren piedad. Como asesinar. Los Tauros son impulsivos y enérgicos. Gustan de pelea de cuerpo a cuerpo y suelen ensañarse con la víctima atacándole sin piedad, su forma de matar es la estrangulación y el uso del arma blanca, incrustando el cuchillo dentro del pecho de su víctima, disfruta de cada corte. Su adrenalina sube al ver derramar sangre y gusta escuchar las suplicas de su víctima antes de morir. Puesto 7. Aries. Generalmente es un signo de energía, entusiasmo y bondad, pero cuando son agredidos, todas esas cualidades sufren un cambio, ahí conocerás la maldad de un Aries, colérico e irascible, no mide las consecuencias de sus actos, ni la intensidad de sus palabras, pero cuando la ira pasa el arrepentimiento les llega. Como asesinan. El signo de Aries es impulsivo al igual que el Tauro, nunca provoques a un Aries porque te atacará con el arma que encuentre, con la diferencia que ellos matan de forma rápida, directa e improvisada, no toman precauciones para asegurar su acción. Tampoco se ensaña con la víctima. Gustan de atacar a la cabeza y no se preocupa en ocultar el cadáver o eliminar pruebas. No tiene la necesidad de volver al lugar del crimen, y si son descubiertos son expertos en esconderse y desaparecer, tienen gran habilidad de sobrevivencia por lo cual le da la ventaja de huir muy lejos. Puesto 6. Leo. Es un signo lleno de tiranía, ambición, poder y prepotencia. Siempre buscan que se haga a lo que ellos quieren. No aceptan un no por respuesta, aferrado al punto del dominio, como buen león, pones claro desde el principio quién es el que manda. Los criminales nacidos bajo este signo son peligrosos, llevan una vida de complejas actividades. Cómo asesinan. Los Leo matan a cara descubierta, mirando directamente a los ojos, con valentía y determinación usan su propia fuerza física, e intimida a su víctima, también son experto en usar armas de fuego. Se resisten a reconocer sus actos y asesinan por dominio y poderío, o para salvar su honor, atacan directamente al corazón, a los ojos, cerebro y zonas vitales. Un Leo siempre asegura la muerte de su víctima y solo se van cuando esté completamente muerto. Este signo es muy sociable y pueden tener cómplices con quien cometer sus horrendos actos, siempre en cuando sea el líder de la banda. Puesto 5. Géminis. Es un signo inteligente y manipulador, suele tratar bien a todos, hasta que se enojan. En ese momento cambian completamente y muestran su maldad. Pueden pasar de estar muy bien, va a estar muy mal en cuestión de segundos. Los Géminis toman de extremo en todo, por las buenas son muy buenos, por las malas son veneno, si los tratan mal su lado malo sale a flote. ¿Cómo asesinan? Son fríos, rencorosos y no se arrepienten de sus actos, son guiados por sus ideales y prefieren estudiar a su víctima mostrando su lado bueno, para luego con la otra perversa cara, causarle el más grande daño, tienen niveles de tortura según la persona a asesinar. Si le hiciste un daño a un Géminis, mejor no haber nacido, porque cuando te atrape, te secuestrará y te causarán daño psicológico, tortura y finalmente matarse, son expertos ocultando los cuerpos, no tienen la necesidad de volver al lugar del crimen, porque premeditan todo a la perfección. Puesto 4. Capricornio. Se caracterizan por ser rencorosos y de temperamento explosivo. Al ser muy orgullosos, suelen ganar enemigos fácilmente y no paran hasta verlos mal. Frío como el hielo, con orgullo inquebrantable, le gusta ver sufrir y que le rueguen, no tienen piedad cuando de la pelea se trata. Como asesina. Los criminales capricornios son famosos por estar involucrados en crímenes muy bien organizados y son aún más sádicos que los del signo de escorpión, son expertos secuestradores y usan bastante la razón, conocen a su víctima y las matan de forma metódica, torturadora y premeditada. Gustan de oír ruegos y súplicas, son bastantes crueles a la hora de asesinar. Y pueden torturar a las personas como pan de cada día, son muy radicales, nunca le falles a un capricornio, porque se puede convertir en tu verdugo. Puesto 3. Pisces. Si se lo proponen, pueden convertir la vida de otras personas en un verdadero infierno. Parece un signo muy tranquilo, pero cuando se enojan son los peores. De pensamientos retorcidos y maquiavélicos, rencoroso nivel diablo, no perdonan ni olvidan, cuando se lo proponen son capaces de destruir el autoestima mejor forjada. ¿Cómo asesinan? Suelen ser asesinos seriales, siempre tienen un patrón para cometer sus asesinatos, atacan a traición, sin premeditación, asesinan bajo estímulos artificiales, llegan a perder el contacto con la realidad, llegan a matar por fanatismo o sectas, su delirio les hace mucho más peligrosos. Mata de forma organizada, un pisces puede aparecer en cualquier lugar, con mucho cuidado y sin llamar la atención. Este asesino es cauteloso y solo matará, cuando su víctima haya tocado el anzuelo, preferentemente ataca de noche. Puesto 2. Cáncer. Es un signo que busca venganza a todo el tiempo. Si alguien lastima a una persona de este signo, tendrá que tener mucho cuidado en el futuro. Es un de los signos más malignos del zodíaco, de ideas perversas y negativas cuando de venganza se trata, cuidado cuando alguien lo hiere porque no me dirá la forma en hacerte daño. Este signo ante una desgracia ajena, mostrará importancia y pena, pero dentro estará lleno de gozo y alegría. Como asesina. Los cáncer son conocidos por ser muy violentos y pasionales, tienen ideas perversas, negativas y oscuras destinadas a la venganza. Gustan de matar con armas punzocortantes, les agrada sentir como se desgarra tu piel con el cuchillo, a pesar de ser muy empáticos, llegan a bloquear esa emoción que es su debilidad. Para llegar a ser el más cruel ser humano, una de sus preferidas formas de matar, son por ahogamiento y electricidad. Es por naturaleza un asesino serial y siempre suelen dejar una firma en sus víctimas. Puesto 1. Scorpio. Es el signo más malo y diabólico del zodíaco. Están llenos de maldad y no les importa absolutamente nada. Si tienen que dañar a una persona para cumplir su objetivo, lo harán. Nunca piden perdón y jamás se arrepienten. El Scorpio es un signo destructivo y venenoso. Es el nivel de maldad más alto del zodíaco, despiadado y vengativo, un Scorpio enojado no tiene límites, prefieres la venganza en plato frío, por eso, actúas lenta y silenciosamente, pero tu ataque es siempre letal. Nunca nunca aceptas una derrota, ni perdonas una traición. ¿Cómo?